Desde la presidencia del Consejo Municipal se extiende la invitación a la comunidad ocañera para ser parte de las sesiones de control político que se llevarán a cabo en el mes de febrero. Hemos organizado un programa de control político, invitar a todos los ocañeros a que nos acompañen desde el lunes 8 de la mañana a los ediles, presidentes de juntas. Esta dinámica que la ley nos da como herramienta a los concejales es para escuchar secretaría por secretaría. Le hemos solicitado puntualmente nos den a conocer qué les entregó la administración anterior en el documento de empalme que la ley los obliga a tenerlo y haberlo realizado. Es por ahí donde queremos empezar. Este Consejo Municipal es de puertas abiertas a la gente. La gente quiere escuchar cómo encontró la administración municipal porque ya llevamos un mes y los ocañeros no lo sabemos a la fecha. De igual manera vamos a invitar a todos los sectores de la ciudad para que entre todos discutamos, escuchemos y armamos un documento muy importante para presentárselo al señor gobernador y al señor alcalde de cómo se encuentra la ciudad y qué es lo que necesita la ciudad para salir adelante. Asimismo se extiende la invitación a la población víctima del conflicto armado para el día 4 de febrero. Hemos invitado a todo el sector de víctimas del conflicto para poder escucharlos y que nos den a conocer todas esas políticas públicas que ellos necesitan. Es muy importante escucharlos porque ahí depende también un insumo para el plan de desarrollo del señor gobernador y el señor alcalde. Dentro de las sesiones se busca tener algunas de ellas con el gerente del hospital regional y asimismo de la Expo. También vamos a pedirle respetuosamente la invitación al gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares para que venga a expresarnos cómo está en la actualidad el hospital, qué hay que hacer, qué planes de acción, qué metas, qué proyectos, qué programas. Vamos también a citar a las empresas de servicios públicos. Desde hoy le hago la invitación a todos los cañeros para que estén muy pendientes de este cronograma ya que por los temas de facturación la gente se encuentra algo molesta porque se han incrementado en los recibos y queremos también citarlos para que nos den las explicaciones pertinentes, mirar los actos administrativos, cómo se les han devuelto todo el tema de los activos que ya estaban en manos del municipio de Ocaña y se fueron entregados otra vez a la empresa de servicios públicos después. La verdad no conocemos el acto administrativo. Es muy importante que en este control político se le ha solicitado a los secretarios pertinentes, esto en cabeza del secretario jurídico para que nos dé a conocer qué acto administrativo se hizo para poder entregarle nuevamente a la empresa de servicios públicos la operación del servicio. Por tal razón se busca que la comunidad haga parte de estas sesiones a desarrollar en el mes de febrero en el recinto del Consejo Municipal.